bueno es ser agradecido con nuestro Dios que tantas cosas que ha hecho buenas para todos nosotros te alabamos y te adoramos señor exáltate en esta noche señor exáltate a través de tu palabra mi Dios glorifica tu palabra señor vamos al inicio a la palabra de Dios en este precioso día vamos a estar en el libro de Ezequiel capítulo veintidós capítulo veintidós versículo treinta vamos a estar hablando la intercesión es un don de Dios la intercesión es un don de Dios vemos aquí en el capítulo veintidós de Ezequiel y versículo treinta y busqué entre ellos hombre que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé por tanto derramé sobre ellos mi ira con el ardor de mi ira los consumí hice volver el camino sobre ellos su propia cabeza dice Jehová el señor en otras palabras Dios está buscando intercesores de esta palabra se escribió hace aproximadamente dos mil setecientos años atrás sin embargo siguen escaseando los intercesores vemos que la intercesión es la es la habilidad eh dada a cada creyente a cada hijo de Dios por el Espíritu Santo con el gran propósito de orar largos periodos de tiempo es el intercesión hay oraciones normales oración personales oración por un amigo oración por un hermano oración por la familia etcétera etcétera pero cuando hablamos de la intercesión que es un don de Dios es un don es la habilidad que tiene cada hombre y cada mujer un compromiso mejor dicho que ha hecho con Dios porque aquí está diciendo Dios a través del profeta Ezequiel busqué entre todos los hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para no destruirla pero dice que no encontró hombre ni mujer para que hiciera vallado yo te vengo a decir en este día no solamente de la intercesión cada vez que hay un intercesor hay un adorador el adorador el adorador es intercesor y el intercesor es adorador ellos siempre van junto estas dos personas por eso vemos nosotros en Juan 4 24 mira lo que dice Juan 24 4 24 y Dios es espíritu y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren en otras palabras Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad que maravilloso es verdad yo lo relaciono con los levitas con los que adoran a Dios en cántico en alabanza esos himnos antiguos que ya no se escuchan esos coritos antiguos verdad que están quedando atrás y son revelaciones que Dios le dio a hombres sencillos y a mujeres sencillas y ahí se escribieron esos ignarios hoy nada más es mire pura luz es puro espectáculos necios mundanos que han llegado a la a los púlpitos de la casa de Dios a la iglesia pero vemos los intercesores de verdad que es un intercesor como estábamos hablando ya que el intercesor y el adorador caminan de la mano que bonito es verdad ser un adorador de Dios vemos que la inter la interces los intercesores se identifican con la carga y con el dolor de las demás personas te lo vuelvo a repetir cada intercesor se identifica con la carga con el problema con lo con la prueba que tiene una persona y con el dolor que tienen esas personas que bonito verdad constantemente tienen una actitud de intercesión en oración no importa donde esté con quien esté el intercesor siempre anda mire hablando ahí padre celestial mira acuérdate de julano de tal mira señor se tú sanando a hermana se tú libertando a este otro hermano en el nombre de Jesús y mencionamos los nombres y ahora y vamos ahí ahí intercediendo la día y noche donde importa el lugar donde los encontremos dice que opera el don de la compasión y del amor cada intercesor intercesor de Dios tiene con la compasión que tiene Jesucristo tiene el amor de que tiene Dios el amor la compasión la compasión de Jesús y el amor de Dios lo tiene que tener todo intercesor todo intercesor que triste verdad cuando nos presentemos delante de Dios y nos diga que hiciste con los dones que te di que hiciste con todos los talentos que yo te di que hiciste hay muchas personas que Dios los ha llamado a la oración y a la oración intercesora también y no lo han podido lograr no han podido quizás el enemigo está deteniendo esa bendición pero usted que me está aquí escuchando en la iglesia de Cristo mi redentor Adonai y que los que están siguiéndonos por diferentes plataformas de internet es hora mire que hagamos nosotros mire un cambio de vida un cambio de vida y decir señor mi amado es la oración mi amado es la intercesión que lindo es orar por las naciones tú sabes que en todas las naciones siempre hay dificultades orar por los niños los niños mire corren peligro dentro de su casa y fuera de su casa que triste decir esta palabra que los niños los jóvenes y los adolescentes corren peligro con los mismos familiares cuántos hombres abusadores y mujeres abusadoras hay que mire que hacen cosas con los niños destruyéndolos mentalmente físicamente sexualmente eso es lo que se está viendo hoy qué lindo que Dios te llamara la intercesión para todos los niños que sufren a nivel mundial que son millones y millones de niños que están siendo violados en este momento y usted que está haciendo con ese llamado de intercesión que está haciendo con ese don que Dios le ha entregado a usted así que despertemos iglesia de Jesucristo y vamos a la intercesión cuántos jóvenes están haciendo droga cuántos jóvenes están haciendo mire diferente nombre de droga y quién intercede por ello quizás sus padres no son cristianos pero usted que tiene a Cristo y yo que tengo a Cristo oremos por cada joven por cada niño por cada adolescente por cada anciano que lo han llevado a un home y los hijos no saben no quieren saber nada de ello hay mucho por qué orar las cárceles están llenas de hombres y mujeres presos unos por uno que le han hecho cargo y son inocentes otros porque cometieron errores y están arrepentidos no es fácil estar en una cárcel tenemos que interceder por los presos tenemos que interceder por los enfermos es un llamado muy maravilloso cuando oramos por los enfermos esa oración intercesora por los enfermos los hospitales son grandes los edificios y miles y miles de todas las edades desde el vientre de una madre hasta un niño en una cunita está enfermo hasta una persona de 100 años de 90 de 80 años está en hospital ahí de todas las edades con diferentes diagnósticos de cáncer de leucemia de riñón de hígado de todo de tantas enfermedades verdad que que han venido verdad y ellos necesitan la oración de nosotros el dios está llamando a la intercesión a hombres y mujeres valientes que sientan esa carga y ese dolor por las demás personas que están pasando dificultades dice que el verdadero intercesor es sensible al dolor de las personas porque están llenos del amor y la compasión del amor de dios y de la compasión de jesús tienen una pasión profunda por la oración por la intercesión y y algo que nosotros no nos gusta como intercesores la injusticia y eso es lo que se está moviendo a nivel mundial por gobierno por liderazgo en las escuelas en los trabajos donde quiera que hay un líder mire hay ingratitud no todos son malos no todos son injustos pero si se mueve la injusticia en este último tiempo existen diferentes tipos de intercesión para interceder en área específica que bonito la que más me fascina y me encanta a mí en la intercesión por los perdidos por la salva la salva es muy importante orar por los perdidos si yo estoy aquí es porque tuve una madre que intercedió por mí si habemos varios pastores en la casa de nosotros es porque hubo una que se levantó y hizo la diferencia a interceder por nosotros así que la biblia sigue diciendo y busqué entre ellos hombre que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra pero para que no la destruyese y no lo hallé que triste que tú eres un intercesor silencioso que triste que tú eres una mujer de oración en silencio mire sale ven a los ayuno ve a la casa de dios en ayuno y oración intercede por los perdidos la biblia dice que lo que el hombre siembra eso vamos a recoger eso es lo que vamos a recoger nosotros si tú siembras por las almas perdidas te aseguro que si en tu casa solamente tú eres cristiana pero era una guerrera una intercesora una mujer de oración un ojo joven de oración tu casa va a llegar la salvación por lo que uno siembra eso recoge aleluya que lindo es el señor en estas diferentes tipos de intercesiones también vemos en varias áreas específicas como son la finanza de crisis de guerra de adoradores de liderazgo de gobierno de israel así que mire cómo nos vamos a orar por cada nación nosotros nosotros somos responsable de esta nación norteamérica si nosotros somos ciudadanos americanos tenemos que orar nosotros por ellos en el nombre de jesús es tiempo que nosotros oremos oremos por cada nación donde dios nos ha puesto nosotros estamos verdad viendo cómo las naciones los gobiernos han cambiado radicalmente pero es que hay escasez de intercesores hay escasas personas que no están orando si nosotros queremos ver mire días bueno tenemos que orar por nuestro gobernante y que el señor traiga cambio radicalmente en ellos en el nombre de jesús vemos aquí también la palabra de dios en el libro de neemía si tú te quieres llevar algo el día de hoy llévate el libro de neemía mire lo cierro con esta palabra el libro de neemía dice que que neemía preguntó cómo estaba jerusalén y cómo estaba la casa de dios y cómo estaba el templo y le dijeron que estaban las puertas quemadas que todo eso estaba en ruina y los hermanos pues no estaban congregándose y le dolió su corazón y sin embargo este hombre pidió ayuda verdad donde trabajaba y le dieron toda la ayuda que es bonito verdad cuando hay propósito de dios y uno está haciendo la voluntad de dios las puertas se abren en grande y vemos que neemía verdad dice que cuando ya estaban construyendo neemía 4 7 dice que cuando ya estaban en la construcción habían tres tipos de demonios tres tipos de personas envidiosas porque todo lo que es bueno para dios la la el diablo lo envidia y dice sí en neemía capítulo 4 7 pero aconteció mire este acontecimiento y cierro con esto pero aconteció que oyendo zambalá y tobía y los árabes los amonita y los de asadoc que los muros de jerusalén eran reparados porque ya los cortillos comenzaban a ser cerrados se encolarizaron mucho que tremendo estaban construyendo la casa de dios reconstruyendo y dice que estos enemigos se pusieron enojado porque vieron todo lo que se estaba haciendo para bien en la casa de dios y el versículo dice y dice el 8 y el 9 versículo 8 y 9 del mismo capítulo 4 de neemía y conspiraron todos a una para venir a atacar a jerusalén y hacer daño el enemigo está planificando hacer daño a los creyentes a los verdaderos que amamos a dios a los que con la ayuda de dios nosotros estamos intercediendo orando haciendo su voluntad y obedeciendo a dios y estando preparados para el día del encuentro con nuestro señor jesucristo haciendo todo lo que dios nos mande hacer sin embargo dice que ellos en el versículo 9 entonces oramos a nuestro dios ellos al ver estos enemigos como los estaban confrontando ellos tomaron una decisión de orar al que todo lo puede y al que todo lo sabe al que tiene mire su oído inclinado al clamor de nosotros y dice que ellos oraron a dios por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día de día y de noche que bonito y dice el versículo 14 después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no tema delante de ellos los enemigos de los árabes todí y san balán acordado del señor que es grande y temible que él pelea por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas no es maravillosa esta oración que de mí se ha levantado verdad con el sacerdote edra y decir que él ora por todas las familias dios te bendiga en este día maravilloso y puedan oír esta palabra con atención ustedes y sean esos intercesores que están ustedes dormidos que se despierten y vuelvan a su llamado de intercesión de intercesores y al llamado de la oración dios les siga bendiciendo amén y amén